¿Tienes el problema de que tu esposo es un flojo? ¿No te está ayudando? Bueno, te quiero dar algunas ideas para intentar resolver esta situación que perjudica a muchas personas. En ocasiones es porque se quedó sin trabajo y esa es una etapa y hay que ayudarle, pedirle que esté buscando trabajo y que mientras no lo consigue, cumpla, apoye con algunas de las rutinas y quehaceres de la casa y establezcan un tiempo para su tiempo de búsqueda de trabajo y para lo que te va a ayudar en casa mientras no lo consigue. Pero estamos partiendo de que eso es circunstancial, es temporal. El problema es que yo he identificado que cuando una mujer me dice, mi esposo es un flojo, no me ayuda, estamos realmente hablando de un tema de irresponsabilidad. responsabilidad. Más que de pereza, es de que no hace aquello que le corresponde o al menos las cosas básicas que le corresponden. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Lo primero es hablar directamente dándole ejemplos de aquellas cosas que tú consideras que es su responsabilidad y que no está haciendo. Seguramente ahí pueden discutir un tiempo para ponerse de acuerdo qué sí es responsabilidad de cada quien. Pero bueno, muchos ni siquiera platican de eso y luego dan por hecho que la otra persona ya se va a hacer responsable. Ah, como ella sí tiene trabajo, como ella está ganando dinero, que lo pague ella. Y ella está diciendo, yo no lo pago porque él no se hace responsable. Entonces, tienen que hablar directamente y dile tú qué es lo que crees que es responsabilidad suya. Si aún no estás casado, no estás viviendo con tu pareja, es muy buen tiempo para que platiquen esos temas antes de entrar a un compromiso verdadero. Otro punto, ¿qué puedes hacer? No hagas todo. Por ejemplo, llegas a casa y hay cosas que no se han hecho. Dile, oye, ayúdame, no pude hacer esto, no pude hacer aquello. Hazlo tú. Y puedes llegar a casa diciendo eso y planeando qué cosas son las que le vas a encargar, que son cosas que tú quieres que él haga y dile, necesito que me ayudes, vengo de trabajar, no he podido sacar aquello. Deja de hacer cosas en las que él pueda tener consecuencias para que se dé cuenta que no está ayudando. Por ejemplo, no sé, se me ocurre lo relacionado con lavar su ropa, planchar su ropa o pagar el que laven o planchen su ropa. Oye, ¿por qué no hiciste esto? Mi camisa está así. No tengo tiempo de hacer todo y tú no me estás ayudando en otra vez. Necesitas dar ejemplos específicos de en aquello que tú crees que es su responsabilidad y no te está apoyando. O en acuerdos que hayan hecho como pareja. Siempre piensa en cómo puedes llevarlo a pensar en el daño, sí, el daño que está haciendo a ti, a la familia y a su relación. Otra manera de hablarlo es diciéndole en los ejemplos específicos las consecuencias que está trayendo su incumplimiento o irresponsabilidad al no actuar sobre ello. Por ejemplo, quedamos en que tú te harías cargo de pagar el internet. Ya van dos meses que estamos sin el pago del internet o que lo pagas tarde, nos lo cortan. Y eso me hace que los niños no tienen cómo hacer tareas donde tienen que entrar a internet. Estoy perdiendo el tiempo llevándolos a cafés. Cuando yo tengo una reunión virtual por mi trabajo a distancia, tengo que irme a un café o conectarme con datos de mi teléfono. Y eso nos está costando muchísimo. Necesito que te comprometas a ayudarme tomando las responsabilidades. Es más, ni siquiera debería ser ayudarme. Tomar tus responsabilidades. Y es importante que vayas actuando al respecto. Mientras sigas guardando silencio, lo más probable es que la irresponsabilidad permanezca. Va a ser incómodo, pero es mejor hablarlo. O como solía decir mi suegra, más vale una colorada que mil descoloridas. Pónganse de acuerdo. Si estos videos te están gustando, sirviendo, compártelos, dale me gusta. Envíaselos a personas que crees que les pueden ayudar. Suscríbete a mi canal. Con eso yo voy a poder seguir produciendo, generando más contenidos. Y dale click a la campanita para que te enteres cuando suba un video más de Relaciones Humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!